Creo que la educación emocional ha sido siempre, en este país además, una tarea pendiente. No sé si te suena esa frase de los hombres no lloran. Ha sido una frase que además ha sido hasta publicidad en algunas épocas de este país. Es una frase que se decía en televisión y que está muy normalizada. Para mí es tan importante o más que una clase para saber cantar o para saber bailar. Porque al final tú no sabes si vas a cantar toda la vida, tú no sabes si vas a bailar en el programa o vas a seguir bailando fuera. Pero lo que sí que sabes es que tú te vas a ir a dormir contigo mismo cada noche.